¡Suscríbete al canal! Un juego para hacerte muy rápido, 5 preguntas randoms. Por cada letra que vos elijas, yo te hago una pregunta. No hace falta que respondas con la letra que elegiste. Primera letra. A. 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 ¿Aprendizaje más valorado en tu vida? Trabajar en este medio. Segunda letra. C. C. ¿Cambiarías algo de tu forma de ser? No. No, no. Tercera letra. M. M. ¿Momento que más recuerdes de tu carrera? Creo que el trabajar con Mirta. El trabajar con Mirta y con Juana. Cuarta letra. P. 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 ¿Pelea que más recuerdes de la televisión argentina? Ay, no sé. No me acuerdo. No me acuerdo qué pelea. Pasamos a la última. Quinta y última. N. N. ¿Número de la suerte? El número de la suerte, 8. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.